Ok señores continuamos Gracias señoras y señores por hacer posible Ya nos vamos con esta canción Agradecido con el público maravilloso del complejo Santa Rosa Con todos los quienes oyentes de Radio Unión Muchas gracias, nos vamos Hasta una nueva oportunidad Suena maestro, suena esta canción Muchas gracias Muchas gracias Hola Muchas gracias Lima Hasta una nueva oportunidad Y esta es Tecosa El verdadero estilo de la nubia Y qué rico Agro pasión Cómo se llama Francia De quién, de quién De Ángelo, Guajira Para todo el Perú Soterosa arriba Y eso Soterosa arriba Y eso Vamos a bailar Vamos a gozar Con fragancia Tropical Gózalo Gózalo En mi No hay felicidad 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 Adiógencia Agro Józalo ¿Dónde están las que te vas a leer? Chela, chela, arriba Chela, chela, arriba ¿Quién quiere su regalo por ahí? Déjenme llorar mis penas Arrancarme este dolor Ese dolor que me mata por creer en el amor Déjenme llorar de amor Escovillando a pagar Quiero acabar con mi vida Porque en mí no hay felicidad El amor no es para mí El amor me hace llorar Desde que supe amar Solo me causó dolor El amor no existe, no El amor que he inventado Solo es una ilusión Que al final me da sin voz Báilalo, báilalo, báilalo Sovrilla Y ahí, así Así ¡Vamos a bailar mi gente! ... El amor no es para mí El amor me hace llorar Desde que supe amar Solo me causó El amor no existe, no El amor que me inventó Solo es una ilusión Y al fin él me lastimó Rosalo El amor no es para mí Muchas gracias Zapatías Aycats Con cariño, muchas gracias Zapatías Aycats Por hacer posible todo esto Gracias por tanto cariño ¿Quién tiene su zapatía? ¿Quién tiene su zapatía? A ver, por aquí Por aquí Más de todo Por ahí Rosalo, Rosalo Y vos Muchas gracias Gracias Una fotito más para irnos Una fotito chicas a la vez posible Levantamos la manito Levantamos la manito para la foto En la página nos encuentra como Agrupación Fragancia Tropical ¡Gracias! ¡Gracias!